Bien, saludamos de inmediato vía telemática a Verónica Henao, ella es Business Developer, ella es representante de Servi Información, con quien vamos a dialogar sobre el uso de la tecnología para los desafíos empresariales. Verónica, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos y feliz de estar acá. Verónica, cuéntenos, ¿qué es Servi Información y principalmente, de qué forma ustedes contribuyen al desarrollo de la economía en el Ecuador? Bueno, Servi Información es una compañía de origen colombiano, llevamos más de 25 años en el mercado, hoy estamos en toda América Latina, desde México hasta Cono Sur, y en Ecuador ya llevamos más de 5 años. Somos una compañía que se dedica a todo el tema de innovación, transformación digital, el poder de los datos, al uso del desarrollo económico y al uso de agregación de valor. Verónica, ¿cómo ayuda la tecnología, en este caso, a dar soluciones a una empresa? Porque básicamente esto es lo que estamos viendo últimamente, principalmente con la inteligencia artificial, que está tan común en nuestro medio. Bueno, el tema digital y la tecnología ayuda a las compañías desde su posicionamiento y toda la operación core de su negocio hasta poder explotar el poder de los datos. Como lo mencionas bien, hoy en día tenemos temas de inteligencia artificial que nos permiten usar los datos para poder tener respuestas prontas, para poder tener posicionamiento de las compañías, para poder impactar positivamente tanto a sus clientes como a las comunidades. Y pues esto nos ayuda a aportar al desarrollo económico de los países, que ese es uno de los principales objetivos que tenemos en los países que estamos presentes. Muchas veces se piensa que la tecnología, de lo que usted menciona, va de la mano con las grandes empresas. Pero, ¿de qué forma ayuda esta tecnología para las pequeñas empresas, para las pymes, quizás para los emprendimientos? Por ejemplo, le pongo herramientas que son tan comunes ahora de escucharse. El Google Maps, por ejemplo, el Google Business, o también lo que también se está haciendo muy conocido, que es la geolocalización. Listo, mira, nosotros tenemos dos líneas de negocio. Uno es, somos partners de Google y otro tenemos soluciones propias basadas en localización, principalmente Maps, y temas de conocimiento propio. Lo interesante de poder tener Google Cloud como principales aliados y de tener nosotros soluciones de localización y desarrollos propios, básicamente es lo que tú dices, permite estar en todos los segmentos de la economía, desde persona natural hasta compañías enterprise, pasando por todo el tema de mi pymes, pymes. Hoy en día estamos hablando de nacidos digitales y demás. ¿Cómo contribuimos a esto? Uno, el acceso a la tecnología es fácil y no es tan costoso, que ese es uno de los paradigmas que tenemos desde el segmento mi pyme. Y dos, que son tecnologías fáciles de adoptar para poder llegar a un resultado. Entonces, si nosotros conjugamos toda la parte de la tecnología con la localización inteligente y eso llevarlo al análisis de datos, si yo soy una persona natural que tiene un emprendimiento, puedo usar esto para poder hacer entregas, para poder hacer delivery, para poder tener el tema de si a mí me hacen un pedido, poderlo trazar y demás, hasta tener un lago de datos o un repositorio de datos para poder hacer marketing digital, para poder llegar con contenido a los clientes. Entonces, si tú eres persona natural, si tú eres una pequeña empresa, un emprendedor, hasta una compañía muy grande, todo el tema de analítica y geolocalización te puede ayudar, desde la producción de tu contenido, de tus productos, etc., hasta la comercialización del mismo, basado en la lógica de Google Maps. Verónica, me gustaría, sí, para finalizar la entrevista, desconocer si la tecnología está llegando al punto de mostrarnos lo que está pasando en tiempo real. ¿Esto a nivel global es posible esto? Sí, de hecho, de hecho, eso es uno de los beneficios y Google es el principal embajador de esto y es que nos permite estar en contacto con lo que pasa a nivel mundial. Ya hoy la información está en nuestras manos y dura o en tema de segundos y minutos podemos saber qué está pasando al otro lado del mundo. Hoy están pasando muchas cosas, de hecho, a nivel de tecnología están pasando muchas cosas que, no sé, a mí me llegan notificaciones dos, tres de la mañana para poder entenderlo en tiempo real. Entonces, si quiero hacer un benchmark, si quiero saber qué está pasando a nivel mundial, si quiero saber cómo se está moviendo la economía, la política, los mercados, etc., pues con Google y con Servi Información podemos tener esto a la mano. Verónica, gracias por habernos acompañado en esta mañana.